Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a una nueva entrega de la entrevista aquí en Radio Televisión Mogán. Hace un año tenías la oportunidad de entrevistar, de charlar un ratito con Eva Pascual, la creadora de Grisali Canarias, un colectivo LGTB en concreto que lucha por los derechos y por visibilizar a los menores trans. Y hoy tengo la oportunidad de entrevistar a otro miembro, otra mujer que forma parte de esta asociación y que trabaja arduamente en ella y vamos a charlar un poquito del tema porque es necesario sobre todo en estos meses precisamente donde se celebran pues el día de visibilizar al colectivo y también sobre todo días contra la fobia, las LGTBI fobia que sufre este colectivo. En el día de hoy tenemos en nuestro programa a Fina Rodríguez. Muy buena, ¿qué tal? Hola, buenos días, muy bien. Fina, estábamos charlando previamente antes de comenzar el programa, me gustaría que me contaras cuánto tiempo llevas en la asociación y por qué. Yo soy mami de un chico trans y por eso estoy en la asociación y llevo, pues mi hijo me lo dijo cuando tenía unos 14 añitos, ahora tiene 22, pues 8 o 9 añitos más o menos llevo en la asociación. 8 o 9 años, ahora mismo estás como tesorera, ¿verdad? Ahora mismo estoy como tesorera. Pero además también realizas charlas en diferentes centros educativos, incluso aquí en el municipio de Mogán, en el CEO Mogán has realizado una charla. Coméntame un poquito los inicios sobre todo de la transición, ¿cómo tu pequeño te dijo que era chico en este caso? Él nunca me lo dijo directamente, me lo dijo a través de una carta. En esa época cuando estábamos, cuando mi chico, lo voy a nombrar, Abraham me lo dijo, estábamos pasando un momento muy duro en la familia. Yo viudé hace 4 añitos ahora en el mes de junio y estábamos luchando contra la enfermedad del padre, ¿vale? Entonces, Abraham era un chico muy, que no se expresaba muy bien, sí se expresaba pero era muy suyo, siempre se excluían del grupo, era muy independiente, pero en ese momento más aún, pero pensábamos que era todo por la enfermedad del padre. Entonces un día me citó la, empezó a suspender un montón y me citó la psicopedagoga porque estaba en un gabinete psicopedagógico, supuestamente porque tenía alta edad, era muy disperso por ese edad. Y cuando me presenta aquella carta digo, uff, ¿esa es la letra de mi niña? Porque dice sí. Y esa carta yo todavía no la he terminado de leer con todo lo que había ahí. Fue muy duro porque yo para mí, soy una chica que siempre estaba en un vínculo de casa-trabajo, la sociedad mía, yo me he embrucado muy poco en la sociedad también porque mi tiempo era limitado. Pues yo para mí era lesbiana o gay, pero no, la palabra trans no cabía en mi cabeza. Desde el gabinete psicopedagógico a mi casa son 10 minutos caminando, yo me estuve dos horas para llegar. Porque no encajaba aquello como mi niño en 14 años se ha estado callado y no, yo no me daba cuenta que una personita que estaba viviendo conmigo durante 14 años, una personita que yo parí, no dame cuenta que no era una chica. Pues nada, aquella noche casi ni dormimos, al día siguiente se lo dije al padre y el padre, las palabras del padre fue, ¿qué quieres, otra enfermedad como la mía en casa? Y ahí dice, fina, espabilate. Pues ahí conocí a Eva Pascual, eso fue un jueves, el domingo fue a Eva Pascual y todavía la hacemos, hacemos quedadas para reunirnos a la familia y demás. Ahí fui yo, conocí a Eva Pascual y vi que todo era tan sencillo y vi que todo era tan normal, la palabra normal no me gusta usarla mucho en mi boca, esto lo aprendí de Eva, lo vi tan normal que ahí empecé a luchar por los derechos de mi hijo. ¿Cómo fue ese proceso? Porque me imagino que los inicios fueron bastante complejos, sobre todo incluso a nivel burocrático, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo fue ese proceso? El proceso, mira, luego empezamos a cambiarlo todo el tema de lo que es la sanidad, la tarjeta sanitaria, el DNI me costó un montón, en cambio es un nombre del DNI. Primero de nada activamos el protocolo en el centro educativo, eso fue el primer paso para que lo tratara como nombre que él quería que se llamase, Abraham, después activamos la tarjeta sanitaria y lo más que nos costó fue el cambio del DNI. El proceso en el centro, la verdad que fue bien, después del tránsito de Abraham salió otro tránsito más y ahí ha salido mucho más. Donde me costó bastante es en el tema de sanidad. El tema de sanidad sí me costó bastante porque claro, ya él tenía una historia con un hombre, yo me tenía que dirigir primero a la enfermera o la persona que llamara y decirle no lo llames por este nombre, por favor, llámalo por los apellidos. Yo sé que tiene mucho trabajo en sanidad y sabemos cómo está la sanidad, siempre ha estado así, que en algún asilo llamaba por su nombre y eso no es agradable nada, nada, nada. Cuando se cambió la tarjeta sanitaria también la tarjeta de él desapareció, me costó un montón también de conseguirla, en fin, es decir, he pasado tanto, he pasado tanto que digo mira borré mi cuenta nueva, fina y sigue adelante porque si le vas a hacer caso todo esto, pero lo malo y lo triste es que se va a encontrar gente como mi hijo cada día en esos centros, ¿sabes? Entonces eso es lo que también yo quisiera cambiar un poquito, sí. Es que ese es el tema y lo charlábamos antes, ese es el tema que siempre me gusta enfatizar en que todos somos totalmente diferentes y a lo mejor a tu hijo no le duele en específico porque tiene clara su identidad y no le duele que a lo mejor lo traten o le nombren de otra forma, pero es que a lo mejor a otro niño u otra niña le puede doler muchísimo y le puede llevar a muchas consecuencias, entonces sobre todo a nivel burocrático, a nivel público, como puede ser la sanidad tener mínimo un protocolo, una forma, ¿no? de en este caso tratar a, por ejemplo, a las personas trans para no acarrearles unos daños futuros, ¿no? Sí, sí, sí. Igual que el tema de pasar un niño o una niña, un niño con tres, cuatro añitos, te pasa por un psicólogo o un psiquiatra, hay niños que dicen, mamá, ¿y por qué? Estoy loco. Es que no lo entiende, ¿sabes? Es que no lo entiende. Entonces, ¿por qué pasar por todo esto? Sí, lo he dicho, si un niño de cuando tienes tres, cuatro añitos, cuando aprende a hablar, te dice, tengo ganas de comer, tengo frío, tengo calor, tengo ganas de pipí, estoy contento, estoy triste, y si cuando un niño te dice, mira, no me siento bien con mis partes genitales porque no me pertenece a lo que dice mi cabeza, ¿por qué no lo escucha? No está loco. Entonces, también está loco una persona cuando te pide agua o cuando tiene ganas de comer. Es que hay que estar un poco ahí, ¿sabes? Me gusta eso que lo estábamos hablando, la importancia de escuchar, ¿verdad? De escuchar. No se escucha. No se escucha. Mira, te lo comenté antes, yo siempre, mis padres son de campo y te digo, a veces no vocalizo bien porque no tengo profesión, mi forma de ser así, pero sí una cosa que me enseñan mis padres es escuchar, escuchar. Si tú educas, es mi forma de pensar, igual hay mucha gente que no está a favor mío, pero si desde que yo paro mi hijo y yo le hago caso a mi hijo cuando llora, es porque le duele algo o es porque tiene pipí, ya le estás escuchando. Entonces, a medida que vas creciendo, si tu niño te pide agua, te pide de comer, le estás escuchando. Entonces, cuando un niño te dice, mamá, yo no estoy conforme con esto, escúchale. Ya, pon alerta ahí, ponte ya, algo está pasando aquí. Entonces, escúchale, vete, ya vigilando, vete, pregúntale, cuestionale, ¿por qué no te sientes bien así? ¿Qué tiene esto? Aquí en la asociación ha habido casos muy duros, ¿eh? Por no escuchar. Ha habido casos, voy a decirlo muy fuerte, ha habido casos hasta niñas trans con corta uñas pellizcándose el pene porque no quiere su pene. Y eso es muy duro, ¿eh? Entonces, ¿por qué no lo escucha? ¿sabes? Y eso es lo que intento yo. Porque es que al final, y es cierto, o sea, pensamos o nos justificamos, el niño o la niña es tímido, es introvertido, pero ¿por qué es tímido o introvertido? O totalmente lo contrario. O sea, hay que ver qué le motiva también a tener esa personalidad. Exactamente. Y es conocer, oye, una simple pregunta como, ¿cómo te fue el día? ¿Cómo te sentiste hoy? ¿Contento, contenta, feliz? Que ya vas conociendo un poquito más cómo es tu niño y en el día a día lo vas sintiendo. Exactamente. Y ya luego se expresará cuando se quiera expresar de la forma que quiera, ¿no? En este caso, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva con todo lo que viene siendo el colectivo LGTB desde que estás en la asociación? Cambió al 100%. Al 100%. Cambiar en que estos niños tienen que tener... Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un niño cis de 15 y mi niño de 22. Y yo voy al médico con mi hijo de cis y no me lo cuestionan para nada. Entonces, cuando ya no, porque ya Abraham es mayor, pero cuando mi niño tenía 14 y 15 años, me lo cuestionaban. En el tema del padre, nos cambiaba el médico cada dos por tres y tenía que dar toda la vida de mi niño mayor y el del pequeño no me nombraba. Eso, esa perspectiva me ha cambiado. En buscarte derechos de las personas. Por eso, la palabra normal no me gusta porque todos somos normales. Yo soy pequeña, gordita, con cana, y soy normal. Entonces, ¿qué tienen esos niños que no son normales? Entonces, eso es lo que me ha cambiado. Precisamente, y quiero, para la gente que no lo sepa, cis se puede utilizar perfectamente como sustitutivo de normal. De normal, exactamente. Porque es que no tiene nada que ver. Y entonces, cis, para la gente que no lo sepa, son personas que se sienten conformes al género que se le ha asignado desde nacimiento por sus genitales. Entonces, en este caso, tu niño pequeño nació chico genitalmente y se siente chico. Entonces, por eso es una persona cis, para la gente que no lo sepa. Disculpo, que no lo sepa. No, 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 para nada. O sea, es bueno que la gente vaya conociendo términos y eso. ¿Cómo ha evolucionado tu hijo, en este caso, desde que comenzó la transición, actualmente, socialmente, vitalmente? ¿Lo ves contento? Es otra persona. Antes él no terminaba un libro para leer, ahora tiene una colección de libros increíbles, no se despega de mí, estudió en Tenerife dos años, tiene amigos por un tubo, cuando antes sus amigos eran su prima y una amiguita que yo la madre lo conocemos desde pequeñito, son como hermanos, es los amigos que tenía, bueno, que sigue siendo su amiga, yo digo que va con él a todos lados. Es otra persona total, es otra persona total. Cuando dijiste antes que por qué se excluye, es verdad que él, desde que estaba en la guardería, se apartaba, pero yo pensaba que era una niña tímida y después yo no lo escuché porque estaba más involucada a la enfermedad del padre. Entonces, el escuchar, como dijimos antes, estaba bien. Y yo ahora comparo mi niño desde cuando ese guardería, desde ese instituto, desde cuando estaba enfermado, a como es ahora, y dice, no, no, me estás mintiendo. Es más, hasta la sonrisa en las fotos, cuando lo vemos, en los vídeos, es otra persona. La importancia de sentirse uno mismo es que al final es que se nota la evolución y el cambio de la persona. ¿Cómo fue la aceptación en el entorno? ¿Familiar, educativo, social? ¿Cómo fue? Mira, fue muy bien, la verdad, fue muy bien, pero también puse, yo fui un poco bruta ahí, y digo, este es mi hijo, si lo quieres aceptar bien, si no, no vas a aceptar tampoco a esta familia. Vale. Fue esa gente, digo, o sí o sí lo quieres aceptar. Y voy a contar una anécdota que antes no te lo dije. Mi padre también estaba vivo en esa época y tenía seis meses cuando lo dije. Y fui con mi madre, yo fui sola con mi madre, y dije, ay, mamá, con la madre. Y mi madre, ¿pero qué te pasa? No sé qué, que no tengo un niño y una niña, que tengo dos niños. Y mi madre, pero Fina, ¿y qué vas a ayudar? Y mi padre, lo recuerdo, estaba sentado, en mi casa de mi madre, un reloj de campana y un sillón, y mi padre era el sillón de papá. Y él me decía, Nina, ¿qué fue, Nina? ¿Por qué lloras? Digo, papá, que no tengo un niño, una niña, que tengo dos niños. Y dice, siempre has tenido dos niños y tú no te has dado cuenta. Guau. Para que veas, ¿eh? Para que veas mi padre con el seis meses. Y mira, se me salta la lágrima, porque cómo llega la otra mirada cuando no eres consciente y tú con tus gafas de tu vendaje no lo quieres ver. Total. Pero yo también creo que muchas veces, yo creo que es así, no es por la sobreprotección que tenemos de, en este caso, de los pequeños, o por el que dirán, o por el daño que le puedan hacer también. En mi caso es bajo la ignorancia. Vale. Sí los hay, los hay en la asociación así, ¿eh? Que el que dirán, tú no eres así, sí los hay. Yo tránsito así. Pero mi caso era la ignorancia. Yo no sabía que esto existía. Yo pensaba que mi niña era leviana y ya está. Camisa de cuadro, camisa de cuadro. Yo, para mí, cuando él tenía ocho, nueve años, yo lo estaba viendo, subiendo un camión, porque él me pedía muchos camiones de bomberos, lo estaba viendo como una profesión de bomberos. Lo que tenemos la conciencia es que son profesiones masculinas. Ahí estaba viendo yo a mi niña, ¿sabes? Yo fui de guagua, pero no, nunca caí, que era un chico trans. Qué fuerte. Que va a ser bombero, que puede ser bombero, ¿no? Oye, desde entonces, desde que comenzaste, me dijiste, conociste a Eva Pascual, formas parte de la asociación. Para la gente que no lo sepa, ¿qué hace Crisales Canarias? Crisales Canarias, lo que hacemos en primer lugar, acompañar a las familias, acompañar a esas familias que están perdidas. Y después, también, que lo que más, también estamos ahora muy involucrados, da charlas en los centros. Si fuera por mí, daba charlas en los centros de norte a sur, de este o oeste, porque todos los centros la necesitan, aunque no haya ningún tránsito y aunque no haya ningún caso dentro del centro. Lo triste es, no, lo triste y lo bueno, lo súper bueno es que nos llama cuando hay casos. Bueno, de hecho, te dije que yo este fin de semana di una charla en Arona, en Tenerife, y vamos a donde hay que ir. Siempre nuestros recursos nos permitan, vamos a donde tenemos que ir. Y Crisales Canarias, el fin, es eso. Voy a utilizar otra vez la palabra normalizar esto, que esto es normal, que esto hay que respetar, hay que respetar a esta gente, ¿sabes? ¿Por qué respetan, vuelvo otra vez, por qué respetan más a mi hijo cis que a mi hijo trans, ¿sabes? Y esa es nuestra misión de Crisales Canarias, es acompañar, acompañar a la familia y acompañar a ese peca, ese niño, ese niño, ese niño, en que tenga su derecho. ¿Cuáles son las dudas o las inquietudes que más presentan los padres cuando acudas a esas charlas, por ejemplo? Cuando acudas a esas charlas, la duda de los padres es, ¿y si vuelven atrás? ¿Y si se equivocan? Esa es la pregunta del millón. Y me pregunta, ¿y si se equivoca qué? ¿Qué más da? Te está diciendo cómo se siente. ¿Por qué? Porque tienes que hacer unos trámites de papeles para cambiar su DNI y luego tienes que volver a hacerlo. ¿Qué prefieres? ¿Una persona feliz o una persona que no sea feliz y sabe Dios lo que pasa por esa cabeza por no aceptarla como es? Porque ha habido casos, y en Canarias, casos de suicidio y casos muy gordos, por no ser aceptados. Entonces, ¿tú qué quieres? Esa es la palabra clave. ¿O qué tengo que hacer? La palabra también, cuando hace un niño ante el tránsito, ¿dónde tengo que ir para cambiar el DNI? Claro, es que al final son cosas, términos, que nosotros no sabemos en nuestro día a día, como al final no lo utilizamos, no lo empleamos o ya nos registramos desde que somos pequeños, no sabemos a nivel burocrático lo que tenemos que hacer, a nivel sanitario, como comentabas antes, y al final es mucho proceso lo que tienen que llevar a cabo. Sí, es mucho, mucho. Lo primero que le decimos es activar el protocolo en el centro. Después, que es lo más fácil también, es la tarjeta sanitaria, que se puede hacer, y después ya orientarla a cómo hacer para hacer el cambio del DNI. Y después acompañar, acompañar, vigilar bien ese centro, por si hay un bullying o algo, y ya está, y acompañar. Oye, hablamos en este caso de los padres y las madres, pero por ejemplo, el profesorado, ¿se han encontrado con profesorados reacios a, por ejemplo, adaptarse o...? Sí, hay muchos profesorados que todavía están muy verdes, sí. Pero, ¿sabes? No lo culpo, es la ignorancia. Nadie, ¿sabes? Y sobre todo, mire, y profesorados jóvenes también, quizás, ¿sabes? Es la ignorancia. Pero, te digo, gracias que nos pide esta charla, por eso te digo que es importante charlas, aunque no haya ningún personita dentro de ese centro. Es muy importante para que el profesorado tenga un, ¿sabes? Un conocimiento, un conocimiento de que son personas, son personas. Y sobre todo también, vuelvo y insisto, hay que demuchastrearlas en los centros sanitarios. Eso lo hablábamos antes, porque al final hablamos de eso, de los fallos que se cometen en la sanidad. ¿Por qué crees que realmente no se iban a cabo ese tipo de iniciativas o charlas? Pues no lo sé. Yo pienso también por la manera que está la sanidad hoy en día, tan estresada, tan cargada. Pienso con eso y porque a veces pienso también, es mi forma de pensar, que ellos piensan que no es necesario. Como que se la saben todas, ¿entiendes? Que sí, que sí se la saben todas. Pero no saben todo lo necesario que debería saber para llevar a cabo a estas personas, ¿sabes? Gracias a Dios tenemos a Trascan aquí en Doctoral, que está ahí una buena médica. Y gracias a ellos también tenemos esa pincelada ahí, ¿sabes? Pero todavía veo que hay muchos centros que necesitan. Oye, ¿cuántas familias más o menos ayudan o colaboran con ustedes en la asociación? Ahora, ahora, estamos poquitas. Vale. Hacemos poquitas, pero sí hay bastante, pero colabora así. Más bien estamos en el colectivo en las que más nos movemos. Y tirándonos, echándonos una mano una a otra porque todas trabajamos, todas somos madre y padre. La más que tiene el niño mayor soy yo, porque son las más viejitas que estamos ahí. Pero todas colaboramos y si no, pues jalamos por donde tenemos que jalar. Pero sacamos esto adelante. O sea, como sea, ahora tenemos un montón de actividades en Santa Lucía el próximo mes. Con esto de RTBI, que la Consejería de la Igualdad nos forma un montón de cositas ahí. Y estamos muy ocupados. Tenemos una convivencia también, a ver si nos sale adelante, programada para reunir bastantes familias en la aldea San Nicolás. Y estamos ahí ya, a ver si sacamos todo esto adelante. Porque me gustaría que explicaras eso, cómo funciona un poco la asociación. Es decir, si yo soy padre o madre y tengo un caso en casa, por ejemplo, ¿cómo se suele funcionar? Hacen quedadas, me comentaba, por edad, ¿cómo es eso? No, hacemos quedadas. En primer lugar, nos escriben. Nos escriben, cuando damos charlas, dejamos poner en los centros información para que nos escriben. Los pueden contactar por las redes sociales o por teléfono, ahora si quieren, dejo mi teléfono. Y cuando es la primera vez, hacemos una quedada. Hacemos una quedada para arropar a esa familia. Si es un niño, una niña, un niño de 5, 6, 7 años, normalmente agrupamos familias con niños de esa edad para que ellos se vean. Y a partir de ahí, ya arrancamos con las necesidades que tiene esa familia. Si ellos quieren seguir con el procedimiento del DNI y de todo ese trámite, pues los asesoramos. Pero en primer lugar, quedamos para arroparlo y que es lo que hicimos con Inés, en este caso. Exacto, Inés es una vecina aquí del municipio de Mogán, un poco la que ha impulsado la charla en el centro del sello Mogán. Y al final es eso, o sea, acudió en este caso a la asociación. Y gracias a eso, pues, y al final se forma como una familia, ¿verdad? Sí, forma una familia muy bonita. Qué bonito, qué guay. Porque aparte de que hablamos en común, hablamos dentro de la escritura, lloramos mucho. Me imagino. Lloramos mucho, siempre llamamos rollo de cepilletas, pero hasta los papis, ¿no crees? A los papis se ven como que, claro, hombre, tiene como esa cosilla llorada, toda la mujer, se ve que se apartan y demás. Lloramos mucho, aparte de llorar mucho, los reímos y aparte de compartir nuestra experiencia, pues tenemos más cosas en común. La mayoría de ellos no saben que es su peluquera canina. Ah, pues yo tengo un perro, ¿qué le hago? No sé qué, no sé cuánto. Los otros pasteleros, pues comparte esa receta, ¿sabes? Es una cosa que compartimos muchas cosas, ¿sabes? Una comunidad. Una comunidad, ¿sabes? Con nuestros más y nuestros contras, pero somos una comunidad, ¿sabes? Yo ahora mismo, Jana, que es la presidenta ahora de Grisales Canarias, llevamos trabajando, bueno, de de enero a acá, que cuando firmamos parte de la Junta, y hay muchas cosas que yo de Jana no conocía, y ni Jana de mí. Y ahora estamos como el perro y gato. Qué bueno, pero es que al final es así. Es así, ¿sabes? Entonces, eso, compartir y acompañar. Lo que hacemos primero con la familia, y después ya, según las necesidades de la familia, pues vamos atando, vamos atando cuerdas. Me comentabas ahora, me hablabas de padres, y tenía esa duda y la hablábamos antes. Por lo general, se suele visibilizar más, o se ve más, el movimiento de las madres en las asociaciones, en las asociaciones de padres y madres en los colegios, en este caso también en las asociaciones LGTB. Pero las figuras de los padres están, presidente, perdón. Las figuras de los padres están, pero como también te comenté antes, yo pienso también que se ve más la figura de la madre, porque como cuando hay una reunión en el centro, ¿qué van? Más las madres. ¿Quién lleva más los niños al colegio? Las madres. A las actividades de la madre. Entonces, es como una cosa, como, no sé si como una misión, o como una cosa que tenemos las madres en estar ahí, ¿vale? Pero el padre también se ve y cooperan. Sí, sí, cuando, bueno, no voy a nombrar a Jana mismo, a Jana mismo cuando salimos de la isla, pues el padre se queda con las chiquitas, con las chicas, con las niñas, para poder Jana hacer lo que tiene que hacer. Entonces ya el padre está colaborando de una manera ahí, ¿sabe? Con la asociación, quedarse con las niñas para... Pero sí, sí, sí se ve también la figura del padre ahí mucho, sí. Actualmente, ¿cuál crees que es el mayor desafío al que se enfrenta el colectivo? Yo pienso que en las leyes. Vale, a nivel legislativo. A ver, sí, en las leyes. Como te dije antes, ni quiero saber. Yo no sé de leyes, me informo cuando ahí sale algo nuevo, explíqueme para saber si... Pero lo más que se afronta ahora mismo el tipo es la ley y también un poco la sociedad en sí, ¿sabes? La sociedad en sí está un poco verde. Vale. Eso también veo que el colectivo lo afrontamos mucho. En el tema de... Vuelvo otra vez en normalizar esto. En normalizar esto. Es lo que más nos enfrentamos. ¿Cómo se podría hacer? Porque, claro, realmente, por ejemplo, cuando estás en un ambiente como es un centro educativo, pues vas y realizas una charla. Pero, ¿cómo se puede educar a una sociedad? ¡Buf! Yo eso que lo veo... No lo voy a decir imposible, porque la palabra imposible, ¿no? Pero difícil sí, pero lo difícil también se puede hacer. Total. O sea, nosotros estuvimos, gracias a Infecal, a la feria Modo Family, tuvimos un stand, nos invita todos los años. Este año fue el segundo año, me parece. Bueno, como yo... El segundo año, sí. Y la curiosidad que yo estuve ahí, sábado y domingo por la tarde, y mis compañeras los compartimos el viernes, el resto de los días, estuvimos de viernes a domingo, ¿cómo pasaban familias por ahí? Y preguntaba quién éramos. No los conocían. No los conocían. Qué fuerte. Entonces, pusimos allí, pues, ¿sabes? Convivencias de mucha gente adulta, trans, y sí, pero adultos. Digo, no, mira, son una asociación de padres y madres de menores trans. Menores. Digo, ole, ¿sabes? Eso es la lucha que tiene la sociedad. Y ahí me sorprendió que había mucha gente que no conocía la realidad. Que es lo que hablábamos, que a veces los padres que a lo mejor se enfrentan a esa situación, no saben a dónde acudir. No. Y está, o sea, para mí, Crisálisis es una asociación bastante visible en la isla de Gran Canaria, por lo menos, pero es bastante visible, pero hay muchos padres que desconocen de su existencia. Y al final, supongo que, bueno, pues, cada uno tiene su vida, tiene su rutina, y no está pendiente de todas las asociaciones ni todas las cosas que existen, pero que es bueno que se sepa y se... Se visibilice en programas como este, por ejemplo, la asistencia de este tipo de asociaciones que brindan esa ayuda de forma directa a los padres y a las madres. Y sobre todo que una asociación a la que acudir, donde te vas a sentir entendido, comprendido, ¿no? Exactamente. Sí, 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 sí. Me extrañó en el modo family porque hubo una pareja, la niña, vamos a decirle niña porque así lo expresó ella, nueve mesitos. Y el padre se acercó, dice, dame información. Dijo. Sí. ¿Qué es esto? Le expliqué, me dice, dame información. Y le dije, ¿tú crees? Es que yo no sé a lo que me puedo afrontar la vida. Claro. Digo, ole, ole, ole. Y los que me oyen mi compañera mirando unos para otros, digo, mira. Y le dije, mira, hasta me dice, ¿qué hago en este caso? Digo, escucha. Dice, tan sencillo, tan sencillo. No tienes otra cosa sino escuchar y acompañar. Y pedir ayuda en el caso de que tu bebé exprese lo que se siente. Oye, hablábamos de lo de educar a la sociedad y yo creo que un gran ejemplo puede ser los medios audiovisuales. Nosotros, sin ir más lejos, los medios de comunicación, incluso películas, series y todo eso. ¿Está bien representado el colectivo a nivel audiovisual? Es decir, ¿las representaciones que tú ves en series de personas trans corresponden con la realidad o a veces eso empeora la imagen del colectivo? Mira, hay series que favorecen. Hay series que sí favorecen. Pero hay otras que a veces empeoran. Pero voy a lo mismo. Esas series que empeoran, igual es bajo la ignorancia que las produce. Que no tiene la suficiente información para realizar esa serie. Realmente yo no soy de tele. Si me han aconsejado, ve esta serie, yo no la veo porque no sé de ver mucha tele. Pero después las críticas o que sí se ven por las redes, veo que es mucha falta de información. Tal cual. ¿Sabes? Y vuelvo, repito, la ignorancia que anda en el mundo afuera. Tal como yo ignoro muchas cosas, pues esto también veo que se ignora en la sociedad. Que al final, lo que digo, la enfermedad es el desconocimiento. El desconocimiento. Y a veces lo que falta, muchas veces, en este caso, y de tanta importancia cuando se genera una serie, es acudir precisamente a los colectivos a lo mejor a pedir simplemente información, ¿verdad? Exactamente. Y colaboración para que les ayude a realizar bien un guión, por ejemplo. Yo pienso que en estas charlas, que volvemos a mí, debería ser en estas asociaciones de, ¿cómo no me salen la palabra? De ancianos. También. ¿Por qué te dice a ti que hay algún abuelito o alguien, que tenga un nieto o quizás un hijo, que no se ha atrevido a decir, hay personas que hay yo tránsito con 30, 40 años, señores? Y más. Y más. Y mucho más. También porque venimos de una sociedad, hay que decirlo, en la que el siglo pasado estábamos, evidentemente no te puedes expresar de ninguna manera y ahora, gracias a Dios, pues puedes hacerlo. Y hay gente que se atreve a transicionar con 50, con 60 años. Ahora salió hace unos días la noticia de Maestro Joao, que es una persona que ha salido en reality y tal, que de repente, creo que tiene 67 años por lo menos, ha dicho, oye, que soy mujer. Siempre he sido mujer. Entonces, es necesario. Es necesario. Y al final yo creo que también es bueno eso, tener unos referentes, como pudo ser, por ejemplo, la Veneno, que es una de las más famosas y tal, pero tener referentes a nivel audiovisual donde los niños y las niñas se puedan sentir identificados. Sí, sí. Nosotros tenemos un referente muy grande, Álvaro Martínez. Un gran amigo y gran persona para mí. Un hermano, se puede decir. Hemos compartido, aparte de esto de ser trans y demás, muchas cosas en común. Y es un referente. Y él hizo el tránsito con 35 años, 34, 35 años. Y él no le pasó nada fácil cuando él no supo decir cómo se sentía. Claro, claro. Entonces, si es importante, como dices tú, coger referentes, ¿sabes? Y vuelvo, es tan importante las charlas y expandí esto por el mundo, sea con Crisali, sea con que sea. Da igual el colectivo que sea. Pero es tan importante esto, para que la gente no lo vea tan drástico. Claro. A mí me llegaron, me llegaron, ¿tras? ¿Loca? Sí. Que si yo estaba loca. Y palabras, y ahora tú puedes decir una... Bueno, ahora tu hijo, ¿qué? ¿Se va a poner eso entre las piernas? Madre mía. Madre mía. Como dices tú. Y el nombre de antes, ¿qué vas a hacer con él? ¿Tú sabes lo difícil que es para cada madre? Sacar toda la ropa de chicas. Que eso me costó mucho. Eso para mí fue un duelo. Es sacar esa mujer, esa señorita que yo esperaba. Lesbiana, machona, del ramario. Y meter ropa de chico. Yo regalé faldas, doné faldas con etiquetas, bailarinas con etiquetas, porque él se negaba de ponerse eso normal. Es que claro. Que normal. Entonces, eso no es fácil. Entonces, es tan importante las charlas en cada asociación, en cada... En sí, para que la gente entienda que hay que respetar a la gente como son. Y ya está, el respeto, ya está. Y que luego, además se lesa lo del tema de los genitales, que me parece una locura, que le importa a la gente. Lo que tengo, lo que no tengo. Es que... Tú que sabes si te que es lo que tengo yo ahora. Exacto, exacto. Y lo que hablábamos, la importancia también, pero bueno, eso ya es un trabajo bastante arduo. De, por ejemplo, cuando conoces a una persona, que la primera pregunta sea, ¿cómo te trato? ¿Es masculino, femenino o género neutro? Eso sería primordial. Sé que es complejo y que llevará tiempo, pero bueno, por lo menos eso para saber la otra persona cómo se identifica. Exactamente. Eso es lo mínimo. Ahora, me da igual lo que tú tengas en tu cuerpo, con quien te acuestes o lo que sea. ¿Qué más da? Lo mínimo es saber el género para dirigirme nada más a ti. Pero el resto me tiene que importar. Sí. A no ser que tenga una confianza contigo y tú me lo cuentes y eso es cosa tuya. Pero me sorprende eso. La gente lo... Me entrometía que es directamente para... Sí, sí, sí. Llegar a preguntarte cosas tan privadas. Una vez me cogió así enfadada, porque yo antes estaba muy enfadada con la vida, con todo lo que tenía en casa. Y cuando lo dije, lo dije a un cercano, y dice, ¿y qué va a ser con lo de entrepiernas? Digo, yo te he dicho que te tienes que lavar la cara. Total. ¿Sabes? Porque no fue contestada, porque yo soy una brutita, lo contesté así. Después le pedí perdón. Pero, cónchale, es que tú tienes que tener un poco. Pero te digo y vuelvo, es la falta de información. Es la falta de ignorancia. ¿Vale? Porque quizás yo, si yo no... ¿Yo por qué he estado metida dentro del barco ahora? Porque si yo no hubiese estado metida en el barco y no hubiese tenido los conocimientos que tengo ahora, quizás hubiera sido al revés, igual yo le hubiese hecho esa pregunta a esa persona. ¿Sabes? Pues es falta de la ignorancia. Yo te digo, mi hijo, para mí ha sido mi maestro. Te lo dije antes y mi hijo para mí es... Mami, espavílate. Mami, esto es lo que hay. Y yo le he dicho a veces, Abraham, no corras. Porque ellos van corriendo. Y los padres vamos detrás. Que te cojo. Porque ellos ya llevan la vista por delante. ¿Sabes? Entonces, mi hijo, para mí ha sido mi gran maestro. Los dos. Que el otro pequeño también me enseña muchas cosas. Pero en este tema que estamos hablando, para mí es mi maestro. Sí. Oye, en estos ocho o nueve años que llevas en la asociación, has notado... Hablamos de que hay mucho por hacer, pero has notado cambios en la sociedad. Sí, mucho. Hombre, hablamos de la ley TRAN, que sin meternos mucho en ella, se ha ayudado a nivel burocrático. Sí, 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 mucho, mucho. ¿Sabes? En el cambio del DNI, a veces nos hace falta ya tanto dar. ¿Sabes? Mucho, mucho, ¿sabes? Yo no sé si está bien decirlo, pero lo voy a decir. Yo me tuve que cambiar de municipio para que mi hijo tuviera el DNI cuanto antes. Tuve que hacer trampa para que mi hijo tuviera el DNI antes. Porque mi hijo estaba creciendo. Era la necesidad que mi hijo tenía. Entonces, yo no podía esperar. Porque él quería. Claro, era una demanda de él. Era una demanda de él. Y después otra cosa que no entiendo. Sí, el nombre lo cambió, pero la letrita, el sexo no. Tuve que hacer otro trámite para cambiar eso. Porque no solo cambias todo una vez. Vale, pero bueno. Sí, sí, sí. A Crisale, la sociedad ha cambiado mucho. Hay mucho... Desde que Abraham dijo el tránsito hasta ahora, sí hay cambios. Y lo que nos queda mucho más. Pero sí hay. Oye, si me da curiosidad, ¿Habrán ha contado su experiencia o ha ayudado a otros niños después de él? Abraham, incluso tiene vídeo de YouTube. Qué bueno. Con Álvaro también. Álvaro la han pulsado mucho. Abraham, en todas las charlas que... Me lo llevo. Porque me corrí un montón de palabras que yo digo al revés. Me lo llevo. Y Abraham sí ha ayudado mucho. Sí. Incluso... Si está aquí en Canarias, en Las Palmas, hay una quedada, aunque sea de un niño de 6 o 7 años, él va. Vale. Él va a conocer ese niño. Él ve a una persona trans, se alucina por... Se acerca a él y le dice, ¿Sabes que yo también soy trans? Entonces ves la otra cara de la persona, ¿Sabes? Abraham sí. Sí. Abraham yo creo... Mira, yo creo que Abraham, a través de yo a Abraham, me ha dado como que yo tengo una misión en la vida. Y yo siento que yo tengo una misión en la vida por acompañar a mi hijo hasta que yo pueda. Entonces yo creo, o él siente lo mismo que yo, que él tiene una misión en la vida. Que tengo dos niños, que el otro niño también tiene una misión con 15 años, que no pasa a llevar a un adolescente hoy en día. Y sola, ¿Sabes que hacer ejercer de padre también? ¡Uf! Que cuesta. Sí. Pero yo siento que Abraham, que tengo esa misión con Abraham. A mí me dice, ¿Pero para qué sigues en la asociación si tu niño tiene 22 años? Claro. Digo, ¿Mi hijo va a ser trans hasta que muera? Bueno, si me lo dice el día de mañana que no quiere ser trans, tampoco, pero yo tengo hasta a mi hijo hasta que yo muera. Entonces, esta misión tengo que estar con Crisales hasta que yo pueda. Y punto. Y ya está. Eso te iba a comentar, porque claro, la asociación es para menores. Sí. Pero muchas madres, padres e incluso también están más tiempo después de... Hasta los 25 los podemos estar en la asociación. Sí. Pero yo, aunque no pertenezca a la asociación, si sigo viva, si sigo viva, sigo colaborando. Sí. Sigo colaborando. No puedo pertenecer al colectivo, pero estaré como apoyando. Claro que sí. Sí. Oye, ¿proyectos de futuro? ¿La asociación en general? Ahora vamos a sacar un poquito todo lo que estamos sacando, las charlas, porque estamos, digo, somos nuevitas, empecemos colectivo en enero, o algo así, y estamos gestionando un montón de documentación que nos queda por... A ver. Y las charlas, y yo creo que no mucho más, ¿sabes? Ya sí, ya vamos a salir un poco de este bache y ya veremos, sí. Oye, vamos a soñar, ¿qué esperas del futuro? Sobre todo de los niños y las niñas trans. Que esto se normalice y respeto. Respeto, sobre todo. Que no haya tantos expedimentos para esto. Y sobre todo, que es lo que Eva Pascual, ahora es el proyecto de Eva, que me espera a mí, en tema empresarial, en tema que porque sea una persona trans, no te excluya. ¿Sabes? Que hay muchas personas trans que tienen miedo, presentar su DNI, igual no lo tiene cambiado o igual no tiene su letra cambiada, o que salga ese nombre que no pertenezca a su físico, eso. Sobre todo eso. Que exista como un protocolo laboral, que yo no sé si existe, me imagino que algún lugar. Ah, por ahí estamos. Exacto, pero que más allá, o sea, que sea específico, por ejemplo, en este caso de personas trans. Y que ya estos niños que empiezan con tres, cuatro, cinco añitos, ya tengan esa vida libre. Sí. Porque esa es mi duda, esto creo que lo hablaba con Eva, esa es mi... ¿Cuál es el futuro de estos niños y niñas? Es decir, porque en el pasado, bueno, y hay datos todavía a día de hoy, la inserción laboral de personas del colectivo es mucho menor que a lo mejor que personas que no son del colectivo. Entonces, ¿actualmente cómo están esas cifras? ¿Cómo está la inserción laboral de las personas trans? Mira, realmente no lo sé, no lo sé porque yo me estoy ya más a los menores. Pero sí, verdad, que las cifras son pocas. Vale. Las cifras son pocas, ¿sabes? El caso de tu hijo, por ejemplo, me dijiste que se ha continuado con los estudios. Con los estudios, todavía no ha estado en un trabajo haciendo práctico, lo aceptaron de un principio, él nunca ha ocultado lo que es. Y ahora va a empezar a echar currícula, espero no tener ese problema, pero sí tengo esa pulguita ahí, ese miedo, por así decirlo. Pero sí es verdad que las personas trans ha sido, yo más allá tengo en un supermercado por, me empezó un chico normal, normal, que la palabra no me gusta, empezó un chico a trabajar, le vieron su DNI que no lo tenían cambiado y lo expulsaron, lo echaron. Guau. Es que, y esto a día de hoy sigue existiendo, ese es el tema. Sí, te digo, fue hace poquito que me lo dijeron. Qué duro, entonces eso, ese tenemos que cambiar también. Oye, Fina, antes de despedirnos, recuerda tu número, si quieres decir tu número de teléfono y dónde pueden contactar con la asociación. Pueden contactar a través de Instagram, en Crisales Canarias, también hay un correo electrónico que no me lo sé porque te digo, somos poquitos, pero es CrisalesCanarias.com y mi número de teléfono es el 636-654-234. Se pueden contactar, si es por WhatsApp mucho mejor porque con el trabajo no lo puedo coger y el que contacta conmigo charla, lo que sea, ya cuadramos y miramos. Que lo ideal sería que esto rodara, que fuera a todos los colegios de la isla, públicos y privados. Públicos y privados, sí, sobre todo los privados que a veces tiene esa cosita de que entremos ahí, pero bueno, que no pasa nada, que no los comemos a nadie. No, no, total. Y que esto al final vaya ayudando y que en este caso, por ejemplo, que Inés ha conseguido que se haga en el municipio de Mogán, en este caso en el CEDE de Mogán, que eso también ayuda a otras familias del propio centro y que también se expanda a otros colegios de la zona. Exactamente, sí. Mira, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Ha sido un placer. Gracias. Estaremos en contacto. Gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por haber seguido una semana más una nueva entrega de la entrevista aquí en Radio Televisión Mogán. Gracias. 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 Gracias.